¿Qué es Paco en la agrupación fotográfica de Cataluña? Yo conocí a Paco en la agrupación fotográfica de Cataluña. Luego yo me vine a Madrid de profesional y él se quedó allí. Mi relación con Montañón, sobre todo, nace de este libro, ¿no? De los días iluminados, que son libros sobre la Semana Santa andaluza. Éramos jóvenes alocados y la fotografía nos gustaba muchísimo. Nos dimos cuenta de la relación que tenían este grupo de fotógrafos, ¿no? Porque inmediatamente Oriol Maspón nos dijo, ah, pues deberías hacer un libro con Ramón Massach, que es fantástico. Y entonces Massach nos dijo, ah, pues deberías hacer un libro con Montañón, que es otro amigo mío fantástico. Y de repente aquí en Madrid vinieron unos y me hicieron una propuesta para trabajar con ellos. Europa Press, que a mí siempre me ha gustado ir por libre. Pero tengo un amigo muy bueno, como fotógrafo en Barcelona, que igual estaría dispuesto a venir. Entonces le llamé a Paco y le dije, mira, hay esta oportunidad. Dice, que no la toque, que no la toque, que voy para allá. Bueno, yo era muy joven entonces y recuerdo cosas sueltas. Mi padre tenía una cuadrilla, eran muy integrados, cuatro cazadores. Entonces yo ese año, el año que Paco venía a cazar, me incorporé como el chico. Y entonces el cazador era mi padre, que era como el jefe. El chico era yo y el fotógrafo era Paco. Tanto que en alguna carta que escribía mi padre, le llama querido cazador y firma el fotógrafo. Y no pone más, ¿no? O sea, que recuerdo que él era el fotógrafo. Luego, recuerdo que lo pasaba muy bien, pero también que se quejaba mucho. Y eso a los que éramos muy jóvenes, a mí y a mi hermano Germán, era más joven todavía, nos gustaba porque nos hacía cómplices. Se quejaba de que andábamos demasiado, de que tenía que llevar las cámaras, de si no podíamos descansar un rato, de cuando paramos a comer el taco, de qué tal. Y en cuanto acababa quería volver, porque le encantaba aquello, ¿no? Pues mira, mi trabajo con un tañón, yo estuve como 12 años con Isfabox, con la casa discográfica para la que él, bueno, para muchos artistas, pues hacía fotos y daba pues ideas también de diseño para las carpetas y tal. Para hacer las fotos, que había localizaciones, pues a lo mejor en la Sierra de Madrid, en el campo, íbamos en su coche. Pues siempre me decía, ¿qué tienes? Siempre por teléfono y tal. Digo, pues mira, tengo un traje hippie, un pantalón vaquero, una blusa, no sé qué. Pues era invierno, pues abrigos como este que hemos visto de tú y yo, que este es muy bonito. Hay otro por aquí, este, que este fue un chaleco, un chaleco que me lo compré en Holanda. Y entonces me dijo, tráetelo porque aquí es que no hay. Íbamos él y yo y nada más. Él era un gran equipo. Él con sus cámaras hacía magia, ¿no? Y bueno, a mí me ha sacado mucho más guapa. Creo que una de las cosas que a ellos les llamó la atención es que en esos momentos les parecían que Don Tañón hacía una fotografía más dinámica, más joven, más original, más original, más atrevida. A mí me parece esta de un atrevimiento que además está hecha como tres años antes que esta. Entonces esto me parece de un atrevimiento brutal, porque no creo que hasta ese momento a alguien se le ocurriera hacer esta, entre comillas, barbaridad. Porque llevaban unos instrumentos a medio del campo donde no los pueden enchufar. Me parece bestial, ¿no? La generación de Paco en Tañón es una generación brutal, brutal, ¿no? Nosotros nunca fuimos la escuela de Madrid, éramos la parangana, ¿no? Los de la agrupación, algunos estaban un poco picados y querían hacerse la parangana. Nosotros no dábamos carné de palanganero. Todo el grupo teníamos un parecido con diferencias. Nos reuníamos en un bar. Bueno, íbamos todos al bar, tomábamos algo. Hasta luego, hasta luego, cada uno se iba por donde quería del barrio y luego volvíamos a reunirnos. ¿Qué tal? Y ahí, bueno, pues sí, tal, 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 tal. Era aquello de enseñarse las fotografías y criticarse las cosas que hoy en día serían increíbles, ¿no? Yo me hice un viaje con él en Andalucía, con mi coche, y él veía cosas que yo no veía, y yo veía cosas que él no veía, yendo en el mismo coche y pasando por los mismos sitios, ¿no? Trabajábamos muy en colaboración con los fotógrafos. Nunca hubo esto que pasa tanto, que es un desencuentro entre el compaginador, porque jamás cortamos una foto sin permiso del fotógrafo, jamás. Y esto los fotógrafos, desgraciadamente, están acostumbradísimos. Ah, y me han destrozado la foto, tal, ¿no? En la carta se queja de que le han escoñado, con esa palabra, el reportaje, porque dice que han escogido las fotos y todo esto sin contar con él, que estaba de viaje, y que han publicado algunas sin interés, y que otras interesantes, parece con valor numismático, dice que deben ser muy pequeñinas, y que tal y cual, y que no se lo habían dejado ver, y se queja, ¿no? Todas las fotografías de todos ellos eran contrastadas. La famosa gama de grises que querían los fotograbadores y los impresores. ¿Dónde está la gama de grises? Y entonces, los cogían en uno de los libros, descubrí, que ponían la foto en aceite, y entonces la foto recuperaba gama de grises. Con gran escándalo del fotógrafo. Y luego se fue al país, dejó la actualidad española. Paco se incorpora al diario y, sustancialmente, el trabajo que él dedica, lo dedica al país semanal. Y cuando llegaba al periódico, empezaba, era autoexigente, protestaba sobre la edición que se le había hecho, cuando llegaban y no se... Una obsesión tremenda por la calidad. Todo lo que tuviese el menor defecto era inmediatamente descartado. Como llegase a publicar alguna imagen con la que él no estaba de acuerdo, podía estar enfurruñado un mes. Y claro, la cubierta, por descontado, estaba pactada con él, ¿no? Claro. Aquí teníamos los poetas, ¿no? Claro, vender libros de fotografía que no fueran de desnudos o de ciudades o de paisajes era, en el mundo, complicadísimo. Nuestro editor de referencia, que era Delpir, que es un editor francés magnífico, que al cual conocimos, hicimos alguna coedición. Bueno, pues, no sé, hizo un libro antológico de Cartier-Bresson, que ya era una autoridad mundial, y nos dijo, bueno, Cartier-Bresson ha financiado la mitad de la edición. Yo lo que recuerdo más es eso, es él, muy satisfecho de las fotos, satisfecho como si fuera un cazador. Cuando intentaba pillar un animal en movimiento que salía, aunque luego la foto saliera borrosa y muy tal, pero él sentía que la había cazado, y le decía a mi padre, tú tienes que entenderme que eres un cazador. Y mi padre, aparentemente, lo que quería era una foto más ortodoxa, que luego las hizo con Félix. O sea, que diez años después, con Félix había cambiado también la fotografía de naturaleza, se empezaba a hacer de otra manera, y él hizo fotos en primeros planos espectaculares. Eso en Doñana, donde él trabajó también, pues probablemente en España, el primer sitio, de los primeros sitios donde se entendió que era muy interesante. Cuando yo llegué a Doñana, un poco después de haber estado con Tañón trabajando allí, el director, que era José Antonio Valverde, anteponía siempre un fotógrafo a un investigador, aunque era un centro de investigación. Entonces, a los jóvenes investigadores nos ponía negros aquellos, ¿no? Que solo hay un Land Rover, que hay que ir a buscar un nido de no sé qué, y decía, no, viene un fotógrafo y el Land Rover se lleva al fotógrafo, vosotros iréis otro día. Y nosotros, que nos parecía que la ciencia era esencial, nos enfadábamos, ¿no? Esto es nieve, lo que hacía. Es nieve, de verdad. Sí, sí, sí. O sea, es un tío que lo veías, y es curioso porque veías que miraba, que sabía ver, que no había miradas gratuitas, ¿sabes? No había una cosa… Cuando mirabas dónde iba a enfocarte, cómo te iba a colocar, dónde, cómo era la luz… O sea, todo eso estaba compuesto en su lenguaje corporal inmediato. O sea, eso lo veía… Tres, cuatro años de mi vida transcurren con él. O sea, que nos vamos viendo periódicamente y que ya nos vemos yéndonos a un… Venga, vamos a salir con el coche este porque nos han preparado una cosita… En una época te colgabas todo, que lo hippie era llevar algo colgado, ¿no? Entonces, esto tenía mucho… Pero este era un hippie aseado. Esto fue una época… hippie limpio. Yo creo que trabajábamos un poco todos por la modernidad. Sí, por intentar ser moderno y por intentar implantar una forma de entender la vida diferente, una forma de entender la música. No sé, esa sensación de pronto de formar parte de algo, sobre todo saliendo de donde salíamos nosotros, que era del aislamiento más profundo, ¿no? La época del franquismo, el «pain is different», es que era de verdad, pero no era positivo. Nunca supieron que ese era el contra-eslogan, ¿no? «Pain is different», pues claro, no se ha jodido, y tan diferente. Sé que pues Antañón ha hecho tantísimas otras cosas, ¿no? Pero yo creo que este libro queda como un hito en su carrera, ¿no? Porque es un libro de este nivel tan bonito y tan coherente. Esto fue muy emocionante, que un día nos llega un león de Venecia. Sí, sí, que en el Festival de Venecia había un premio a los libros mejor ilustrados de Europa. Y nos lo dieron a esta colección. El gusto de verdad es poder hacer esta reivindicación de Paco, ¿no? Y de las portadas, como objeto de arte, tío, como objeto de arte. Aprendimos muchísimo de él y aprendimos muchísima fotografía con él, y sobre todo aprendimos cosas muy importantes como la tenacidad, el estudio de la luz, la valoración de las páginas y de las imágenes, la puesta en página. La historia se escribe en siete portadas. Nosotros nunca nos consideramos artistas. Éramos artesanos y si alguno se consideraba artista, peor para él. Personalmente, no es necesario siquiera se consideraba artista, peor para él. La historia se consideraba artista, peor para el que está ahora. Sí, sí, que tiene como una rapporte de la luz. Realmente, el producto de la luz, la luz, la luz, la fuerza, la luz, la luz. La luz y el producto, el equipo, la luz y la luz. Tal vez, la luz y el producto. Tal vez, la luz y la luz. La luz y el producto de la luz. Tal vez, la luz y la luz, la luz. Tal vez, la luz y la luz. Yo creo que la luz. Agu сердito de la luz. Gracias por ver el video